Finales 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 Vamos chicos ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien Carlos! ¡Venga, vamos! ¡Bien Carlos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora después era Bruno! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Que va! Si le ha tocado el defensor ¿No lo ha dejado fuera? ¡Gracias! ¡No! ¡Que te va a salir coño! ¡Gracias que no! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Paco! ¡Paco! ¡Hay que hacerlo así! ¡No! ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Es acojonante! Es que es acojonante de verdad ¡Es acojonante! ¡Es acojonante! A ver si pitan igual en el otro lado ¿eh? A ver si pita lo mismo a ver si pita lo mismo ¡Atrón! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, Alex! ¡Venga, Alex! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, Alex! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Dani! ¡Coño! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Mira, de verdad! ¡Ya te da vergüenza! ¿Pero qué? ¡Ahora resulta que hay que sacar del centro! ¿Y esto? No, no, no fue el otro. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Toda! ¡Toda! ¡Vámonos, Dani! ¡Abajo, coño! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Qué pena! ¡Vámonos, chico! ¡Está mal dentro! ¡Está mal dentro! ¡Está mal dentro! ¡Está mal dentro! ¡Vámonos, chicos! A ver el 4 Hay patinado con la mano A ver A ver A ver A ver A ver No es normal No es normal los criterios que hay para unos y para otros No es normal Sigue, sigue Tiene que sacar de atrás No vale A ver 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 ¡Bajo, brazo! ¡Ah! ¡Qué tira! ¡Coya! ¡Bien! ¡Lo calma! ¡Bien! ¡Ya joueré! ¡Bien! 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 ¿Qué te gustó? ¡Bien! ¡Bien! ¡No te vas a beber! ¡Gracias! 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 Es que me da miedo Es que más que me da miedo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha dicho Bruno a Alex que se ponga ahí conmigo Sí... Claro, es que Bruno lleva ya una Esa es una acción ¡ gems robo! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos empezando el pogo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! ¡De Pango! ¡Felices! ¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que está con dos! ¡Que está con dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, tuto! ¡Bien! ¡Bien! ¡ cryptocurrency! ¡Bien! ¡El Medicina aérique! ¡Ey, no! ¡Ah, no! ¡Ey, no! ¡Adelante! ¡Ey, no! ¡Organ要an! ¡Cabrió microscópicos de Córdoba! ¿Dónde vas? Mira, entra pero en la otra Es que no sabía cuando la armontera Cuidado